Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos ¿Qué tal como están? Que gusto saludarlos en actividad de la Liga MX para este compromiso entre los rayados del Monterrey y los diablos rojos del Toluca, 27 grados centígrados, así las condiciones del clima El momento a Rigonato que hace un gol el otro día para el triunfo, Ríos que vuelve a ser titular después de mucho tiempo con el Gallito Montes, Moreno y Sebastián Vegas después en medio con Medina y Gallardo, Rodríguez más Craneviter para darle soporte a esta línea de recuperación Pues quiere que se mantenga esa racha de su escuadra, está entonces el silbatazo Está complicado, oportunidad a servicio, el arquero García la buscaba Funes Mori pero el centro de Gallardo queda ahí a las manos del guardameta Por lo pronto recupera el Diablo, aquí está Pedro Alexis en cortito, el pase que se extiende y tiene que obligar a Andrada Aguanta el colombiano, hacia atrás, viene el trazo al frente de Pechito, el tiro que sale por arriba Rogelio Funes Mori recibe Salín pero el tiro sale desviado Así que es la primera oportunidad en 22 minutos que Rogelio aparece dentro del área penal, le gana la espalda a Ortega, se anticipa el movimiento del colombiano Banegas Aquí la imagen, el trazo es muy bueno, el recorrido defensivo es igual de pulcro, la virtud de Rogelio El Tico Campbell hace la individual y llega a línea de fondo, si, el tiro al arquero en el fondo Que llegada Fabi por parte de Campbell y se salva el Diablo Algo de esta oportunidad viene Campbell, Campbell que filtra el tiro, hay un desvío Pero finalmente es para el equipo del Toluca Salín, buena llegada de Rayado Si, la construyeron bien, dos veces la pelota llegó al costado con el Tico Campbell En la primera no tuvo trascendencia ofensiva Como pase o un tiro de media distancia, provoca algo diferente Uy, muy comprometida esa pelota para Luis García Pero a tiempo sale para cortar, no llevaba la fuerza suficiente Y por poco sorprenden al guardameta Abren para Campbell nuevamente, insiste de tres dedos, de cabeza buscaba El tiro al arquero en el fondo Luis García se queja Salín Funes Mori de una falta de un jalón en la playera Pero otra vez se salva el Diablo Si, y se tira al césped Rogelio para que lo vayan a revisar y tomar un poco más de tiempo Para que el árbitro del central, el profe Eric Jair Miranda Alcance a recorrer un poco más la jugada Lo cierto es que pase lo que pase después de la jugada de Rogelio Oportunidad Rogelio, Rogelio recorta Funes Mori, aguanta Insiste otra vez, bailotea el tiro ¡Todavía! ¡Gol! ¡Gol de Rayados! Gallardo aparece simplemente para empujarla en la parte final Y Monterrey toma la ventaja Pero que jugada por parte de Rogelio Funes Mori Salín recorta y recorta y recorta Hasta que por fin llega la pelota A donde estaba Gallardo Define muy solo Gallardo Viene el servicio de cabeza buscaba Ian Atrás a Mudio ¿Quién le pega el tiro que va machucado? Y Andrada se queda con esa pelota El Diablo quiere responder Fabi Sí, esa Mudio muy inteligente Se la da atrás al dedo Que no le pega bien a la pelota Sabiendo que él tiene un golpeo Interesante Amaga, aguanta Sigue el tocallito Atrás para Mesa ¡De zurda el arquero! ¡Qué susto! Pensé Pensé que se le iba ese balón a García Fabi Yo también pensé Pero bueno, reaccionó de buena forma Buena jugada ahí de Charly Que se le da de izquierda a Gallardo Por velocidad Pero bueno, veremos si los cambios son propositivos Vamos a ver Centro caliente Chávez buscaba el tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Toluca pero Están indicando posición adelantada Ahí está el señalamiento del árbitro asistente Y claro El recorte ¡El tiro! ¡El arquero todavía! ¡Poste! ¡Doble poste! Insiste el Diablo Castalleda Le van cerrando Se salva milagrosamente ¡Rallados! ¡Qué manera de llegar sobre la puerta! ¡El tiro! ¡Andrada la suelta! ¡Tiro de esquina! ¡Fabi! ¡El Diablo! ¡Cerca! Ponchito Mete este servicio peligroso de cabeza ¡Gol! 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 ¡Gol de Rallados! ¡A los 73! ¡El centro caliente con la ventaja! ¡Y Rogelio Funes Mori! ¡Con el sello de la casa Salín! ¡Coloca el 2 a 0! Y si pareciera que el partido se decantaba más Para que Toluca consiguiera el del empate Incluso después del gol invalidado de buena manera por él y Jair Miranda Tuvo Toluca una al poste Y un par de acciones más que la pelota cruzó el área sin poderla definir Y en la primera distracción viene esta ¿no? Ponchito que se entra